Hola chica Hola Aquí vamos Hola chicas, vamos a llevar a Titi a escuela Vamos a llevar a Titi primero Casi estamos ahí Ya llegamos Dale Titi Ya dejamos a Titi Está ahí Se va a poder agarrarte fuego y yo Buenos días chicas Un vlog nuevo el día de hoy Comenzamos recogiendo Mira mi aposento, mi camita Mi nidito de amor Aquí Y bueno chicas Hoy te tengo un vlog nuevo Espero que si les gusta este tipo de contenido Te quedes y sigas viendo Así que check it out Bueno Me voy a lavar la boca Primero obviamente me lavo la boca Luego la cara Bueno Voy a cojarme el pelo Para lavarme la cara Sí, sí, sí Me voy a lavar la cara con este jabón Que es la 180 Porque ya me... Ok, ya me curé los barritos Como pueden ver Pero voy a tratar las manchitas Como yo soy blanca Pues las manchitas obviamente se me hacen rosaditas Voy a lavarme la cara con esto Entonces... ¿Qué tal está? Me encanta porque me deja la piel bien, bien suavecita Miren Me deja la piel bien cookie Ok, voy a ponerme Lo único que me voy a poner de aquí es Setting spray Este que está aquí O sea, el spray, el toner El toner Y todo lo que yo tengo aquí lo puedo mostrar Todo lo que tengo aquí en cuestión Esto yo lo uso por las noches La vitamina Y todo esto Por la noche Por el día Utilizo otras cosas Ahí está el cofer esperando Yo lo amarlo Para que no se me vaya Vete papi Enlace sus necesidades en el pastito Venga papi Mi coquecito Hoy está Ni frío está Hoy está bueno Dale papi Yo no lo suelto Porque se me va corriendo Si pasa alguien Él se va detrás de la persona O sea, los kawapook No son No son de una sola persona Ellos son de todo el mundo No va a ser su kaki ¿Verdad Coco? Yo puse esas cositas ahí En la casa Me falta poner otras cositas más Y eso es la puerta Lo puse Esa es la puertita Pero tengo que poner dos o tres cositas más Espera Coco Hoy se queda esperándome Para que mami le quite el collar Para él poderse irse por ahí Hay que tener paciencia con los perros Ahí está Acabadito de levantar y se estira Tan lindo Coco Ahí están sus peluchitos Y voy a echarle comidita Ay, es en la mañanita Mis amores Hoy me tengo que preparar Para Así tengo la esquinita De los árboles Bambam Deje coger esto aquí Y ahorita en la tardecita Me voy con la nena Para sus terapias Hoy es jueves Vamos con las terapias Coco Coco Tengo esa ahí Pero me faltan varias cosas Que tengo que poner Sí, varias cosas Hoy yo estoy Miren Voy a poner la crema De la cara Hoy yo voy a salir Para la terapia de la nena Y realmente No me voy a maquillar Pero Voy a aplicar Mi crema De Que rico huele Dios mío Yo tengo Todo esto Manchado Dios Anyway Me voy a hacer Un peinadito Regular Normal Me voy a hacer La plancha Creo Mami ¿Qué? Que el café Se acerca El círculo Se grande aquí Sí, porque tiene alergia Mami En la En la de esto Pero por ahí Hay un spraycito Que es para eso Míralo aquí Tráemelo En my copper Este Bueno Me voy a ir así No creo que Eh Sí, sí Ahí está el cepillo De puntita En el baño Anyway Me voy así Me voy a poner algo Súper Cómodo No voy a hacer algo Tan guau Ay, Dios No, bro ¿Dónde es? Vente, papi Aquí Está el cepillo Me cago ¿En las nalguitas? Sí A ver Ahí Sí No estás tan grande No, no te puedes Para hacer Que tiene alergia En sus partes ¿Qué es? ¿Y dónde más? Eh Una Tena que Ahí Y aquí ¿Qué tiene? Ya 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 le doy un Té el spraycito Bueno Gracias Yo sé Cómo venía Todo Está Imagínense Yo con esto Ah Gucci Me paré En el aeropuerto Uh Está Chulín Me encanta Pero nada Voy a ponerme La ropa Esto es tarde Bueno Chicas Ahora sí Vamos para La terapia De Lunita Este Ahí está El La 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 barbita Y toda la cosa Entonces vamos Para la terapia De Lunita Y después Para casa Porque yo no voy A hacer nada Nada especial Pero Seguimos grabando Ah Dios mío Va para las terapias Mira Esa patita Mira Mira Dios mío Señores Mira Pues sus terapias Hoy como todos los juegos Chicas Excited Yo espero que sea así Para la escuela Yo espero Ya veo ¿Eh? ¿Viste? Go ahead And hit the start button And select I'm not the patient ¿Vas para allá Luna? ¿Vas para allá? Let's go Luna Ella no me traje el reloj Luna ¿Está excited? Ya vienen por ella Ale La muchacha llegó Hola 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 ¿Puedo ir a la barba? 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 Oh Es una verdadera Mira 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 ¿Puedo ir a la barba? Mira 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 she brought your favorite thing bubble oh there's no bubble come on oh you gotta come get the bubbles you like the song merrily 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 life is but a dream row 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 your boat gently down the stream if you see a crocodile don't forget to scream we just made a new scene of species out of crocodile mat move the fatty go 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 Bueno, hoy no fue un día productivo. Luna, let's go. Gente. Cuesta la mano, va ahí. Son 60 dólares. Estás perdida, Luna. Let's go. Bueno, hoy Luna no estuvo para nada. Ella hoy no quería jugar, no quería hacer nada. Se siente también enfermita. Era Luna. Ahí se está comiendo una barrita. Bueno, déjame ver qué encuentro aquí. Aquí se encuentran cositas chéveres. Vamos allá. Ya estoy viendo algo que me gusta. Bueno, no encontré nada. No encontré nada allí, pero Luna encontró eso y tuvimos que comprárselo. Y no lo suelta. Para nada. Hola, chicas. Ya hoy es otro día diferente, así que hoy les voy a explicar el por qué no vamos a ir a Disney. Tenemos dos razones. Y estas dos razones son bastante, bastante fuertes. Diría yo. Importantes. Primero, lo primero, tenemos un, dos perros. Tenemos animales. Y se nos hace bien difícil dejar los animalitos por ahí. Una, porque no está pena. Segundo, hay opciones donde puedes dejar los animales y te cobran 60 y algo. Pero no sabemos si los van a tratar bien, si les van a dar sus paseos. No sabemos de nada y a mí me da bastante pena. Lo segundo y lo más importante es que estamos arreglando poco a poco la casa. Cuando yo compré esta casa, si ustedes quieren saber más sobre eso, como yo logré comprar mi casa sin préstamo, sin nada. Simplemente fui y pagué por la casa el costo total. Hace tres años de eso. Entonces, cuando comenzamos a vivir aquí no arreglamos nada. Ya todo estaba supuestamente arregladito. En cuestión de qué pintura, entre otras cosas. Y lo único que yo pude arreglar súper rápido fue porque me montaron una lavaplato. Y la instalaron súper mal. Me fastidió todo lo que vendría siendo el piso de la cocina porque esta cocina no era así. Esto lo hice yo. Yo pinté todos los cabinetes porque le pagamos a alguien luego. Hizo una porquería. Y nos enteramos de muchas cosas después. Pero si quieren más a detalle de toda esa información, dejámoslo saber en los comentarios. Pues ahora nos toca arreglar. Nos tocó arreglar el baño. El baño lo arreglamos. Ya después se lo voy a mostrar en video. Y ahora nos toca arreglar, sacar toda la alfombra. Es un costo también. Y arreglar el techo aquí que se lo voy a mostrar. Te mando un rey. Vamos a arreglar esa parte de ahí. Porque parece que eso fue... No sé, lo hicieron ahí súper rápido. Y como que tiene una tablita. Y quiero arreglar eso para que no se vea así. So, también vamos a estar arreglando las puertas de arriba. Arriba está bien. Pero quiero arreglar las puertas. Y le voy a arreglar el cuarto de maquillaje. Y también vamos a remover todo lo que vendría siendo el baño de arriba para poner todo nuevo. Así que esa es nuestra misión. Y decidimos, porque cada año vamos a Disney. Decidimos esta vez, en vez de gastar en viajes, vamos a gastar en nuestra casa. O sea, todo lo que hemos ahorrado lo vamos a invertir en nuestra casa. Porque puedes viajar, puedes hacer todo. Crees que la casita está bien. Pero realmente al final del día pueden explotar cosas a lo último. Y pues no queremos eso. Queremos dejar todo bien. Por lo menos este año. Ya el año que viene, si logramos arreglar todo lo que vamos a arreglar, cambiar todo lo que vamos a cambiar, pues entonces vamos de viaje. Pero queremos como que cambiar ese viaje anual de Disney para ir a otros rumbos. Que ya pues más adelante van a ver. Esos son los planes. No vamos a decir los planes completamente porque ustedes saben que hay personas que se alegran y otras que no. Pero si ustedes quieren ver todo lo que vamos a hacer, obviamente yo les voy a mostrar cómo quedó el baño. Porque no he mostrado cómo quedó el baño. Ya el baño está arreglado. Gracias a Dios. Pero lo voy a mostrar ya cuando le quitemos la alfombra a la sala. Que se la voy a... Bueno, ya ustedes saben. Cuando quitemos toda la alfombra. Y pinturita para la cocina. Y entre otras cosas que les voy a estar agregando aquí. So, esta cocina a mí me gusta. Me gusta todos los retros. Esta aguanta como unos 5 años más. So, yo la voy a dejar así. Solamente la voy a pintar. Voy a repasar la pintura de los gabinetes. Toda la cosa. Mi esposo me regaló una estufa nueva. So, que entre la cocina hasta ahora está bastante bien. Pero pues esas son, ¿verdad? Las razones. Porque hay mucha gente que nos pregunta. Nosotros habíamos separado, reservado. Pero decidimos como que no vamos a gastar porque gastamos bastante en los boletos de avión, en la estadía. Porque nos quedamos en los hoteles de Disney. En la comida. Y todo eso son gastos que se pueden cubrir para lo que quiero hacer en la casita. So, así que nada, mi reina. Hoy les voy a grabar un poquito más. Así que sigan viendo. Mira, hoy es primero de qué? Diciembre. Yes. ¿Qué te trajo el duendecillo? Oh! Qué estúpido. Después. Tú lo querías. Te trajo galletitas también. Déjame ver. Ah, después era un poquito. Era una bolita con dulce, pero yo. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Ay, te trajo eso. Se llama Bianca. En una bolita? Ajá. Qué lindo. Y Titi. Tienes que peinarte. Me bañé ahora. Qué linda. Ok, vamos a chequear lo que le trajeron a Titi. Titi, ¿qué te trajo? Esto, espérate. Wow, te trajo unas galletitas también. Peguita. Oh, qué es esto? Oh, te trajo slime. Sí, tienes que hacerla. Wow. Wow. ¿Cuántas cajitas? Te trajo la slime. ¿Te trajo dos? Sí, dos cajitas. Uy, qué chévere. Pues tienes que verificar las reglas. Dice cómo hacerlas. Ajá. ¿Y la leíste? Sí, pero no sabe cómo hacerlas. ¿No sabe? Ah, pues la podemos hacer ahorita. Y podemos grabar el proceso. Ok, pues te trajo pega, dos peguitas, stickers. ¿Qué es esto? Uh, un dinosaurio. Puti. Ay, Dios mío, mi amor. En galletitas. Qué chévere. Y galletitas. Y te trajo también el más melo. Galletitas también. Ok, pues ahorita lo podemos armar, ¿ok? Deja que yo me coma algo. Ok. ¿Eso también tienes que hacerlo? Sí. Ay. Bueno, vamos a tratar a ver si nos sale. Pero lo vamos a grabar, chicas. Vamos a grabar el proceso de esto. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que me voy a ponerla a fregar. Voy a fregar. Voy a recoger todo lo que está aquí. De la comida. Para dejar la cocina recogida. Y luego me voy a comer algo. Y luego pues voy a ver si puedo hacer con Titi el slime. A ver si nos sale. Amores. Pero sí. Si les gusta este tipo de video, comenten. Creo que si comentan. Yo les he dicho en los otros videos. Pero eso nos ayuda también a que le den like. Y comenten. Déjenme saber desde dónde me están viendo. Y dónde nacieron, ¿ok? Y dónde se criaron. Son tres preguntas. Las voy a estar leyendo. Pero bueno. Hago todo eso. Y volvemos. Ahorita. Bueno, ya todo está lavado. Fregado. Recogido. Deja que se escuran para guardar las cositas. Y... Titi, ¿qué te quieres hacer? Slime. Slime. Vamos allá. Bueno. Estamos aquí con la Titi. Marido está por ahí. A ver. Vamos a hacer esto. ¿Cómo se llama esta? La elf esa. Trajo las cosas. En vez de traerlas hechas, las trajo para que uno la cree. Pero esta está bien. Ya me gusta hacerla. Tienes que buscar agua, ¿verdad? No, voy a leer todo. Voy a leer todo, ok. Ok, espérate. Yo te llamo. No. Dale, no. Suelta mi voz. Ok, se llama Scent Milk and Cookies Slime Glove. Eso significa slime de leche y galletas con olor. Huele a galletas. Crear y jugar Slime Glove nos pone together. Nos une. Es verdad. Ok, vamos a empezar con los ingredientes, los utensilios, las herramientas. O como se llame. Necesitamos una taza de medidas. Mira la aquí. Oh, perfecto. Yo pensé que era un vasito de oriné. En serio, ¿verdad? ¿Qué? ¡Qué maízos! Un vasito chiquito. Necesitamos el Slime Activator. ¿Dónde está? ¿Este? Sí, este. Ok. Oh, el Activator. ¿Ese? Sí. El Activador. Necesitamos la pega. Mírala ahí. Porque es una pega. Para que se pegue aquí pegado. Entonces, necesitamos el Missing Stick. Es de menor de ahí. Necesitamos el Cookie Scent Squish Clay. Viste que es un clay, no es de esto de... ¿Qué es lo que te dice? Necesitamos un paquete de glitter. Ok. Ok. Grab this from home. Ahora tenemos que buscar cosas del hogar. Agua caliente. Agua caliente, bebé. Oh, hello, Kisha. Estamos aquí en nuestra sección. Bienvenidos. El Slimefly. Necesitamos un vaso desechable, de los ojos que tenemos allí. Necesitamos papel wax. ¿Qué es eso? ¿Papel wax? Había, pero no se lo está. ¿Qué es eso? Porque tú usas para hornear, para que la galleta no se pegue. Oh, oh. Aquí había, pero cuando nosotros horneábamos, pero no recuerdo. Oh. Wait, ¿can't we just do this? Eh... ¿Qué es eso? Una bolsa o container desechable y papel toalla. Eso eso lo tenemos. Pero el wax ese no creo que haga falta. No. Eso es como va a ponerlo, para que no se pegue. Before you get a Slime, remember, estos son los consejos de, 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 de Orison Group. No te comas el Slime. ¿Qué? Y nunca se me haga eso. Y ninguno de esos ingredientes. Lava tus manos después de haberlo usado. Siempre mantén las paper towels, las papelitos allá, cerca. Cubre tu milk and cookies chop with wax or... Oh, eso es para cubrir lo final. Y make sweets and slime. Ok, then lay out your material to make sweets and slime. Pues ahora vas a buscar el agua, el vaso. El agua, agua, agua. No es caliente caliente, es warm. Ajá. O sea, es tibia. Y échala en el vaso rojo. No, medium. Sí, medium, exacto. Sí, y darte un vaso de los rojos. Exacto, de los plásticos. Ok. Estamos de vuelta. Yatiti buscó aquí el vasito rojo con agua tibia. Pero ¿dónde vamos a echar todo? ¿Ahí dentro? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te crees que va a un envaso entonces? Vamos a parar el paso uno. Add your first ingredient. Vamos a añadir el primer ingrediente. Hello, Cindy, mami. ¿Cómo estás? Buenas noches. 20 milímetros de water into the disposable cup from home. Dale, Titi. El agua, ¿dónde está el agua? Aquí. Agua. So, ese es el agua que ella va a echar en la tacita. Ok, no, pero eso es 20. Tienes que usar el medidor. El medidor. Onde diga 20, over here. Echa ahí y después lo echas allá. Ajá. Y dice aquí bien claro, en el recipiente del hogar que vas a botar. O sea, no dice comprar otro. No dice eso. Ok. Dice 20. Dice 20, ponlo ahí. 20, ok. Ok. Zúmbalo ya. Zúmbalo en el frasco. Y ahora. Paso dos. Stir up something sweet. Ok. Empty the cream sand glue into your cup of warm water. Use the mix to combine. Pero no dice cuánto. The whole thing? No dice? Será completo? Maybe cuánto slime to get it? Porque glue es... I think que es completo. Sí, pero es completo. Dice empty the cream sand glue. Sí, dice... Ajá. Mételo completo. Completo ahí. Hello. Sí, mételo completo. No, yo me he visto un camino. ¿Qué es eso? Pa, compórtate. Esto es para mix, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a hacer unos slime, mis amores, por aquí. No, yo te puse el esto. Que el elf le trajo a Titi. Pero tú querés, le pito abajo. Sí, eso es para que él haces. Ok. Completo. Sí, completo. Sí, completo. Push, Titi, push. Push, 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 push. Push, push, push. Pero no es que es en la mesa. You can do it. You can do it. Ti, 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 ti. ¿Qué haces? ¿Tu pai? Mamá. ¿Qué haces? ¿Qué? Por favor, él es en la mesa, no. ¿Qué crees que es? ¿Qué? Papi, la servilleta. Ah, ¿quién trae a los ingredientes? Chefs. No, Chefs no. Allí, allí está. ¿Quién trae a los tools? Hello, Cindy. ¿Qué mucho se parece ella a Titi? Sí, ella es mi clon. Definitivo. Dale. Ok, tiene que echar 30 milímetros del activator. De este. Sí, míralo. 30. ¿30? Sí, 30. Sabes medir, ¿verdad? Sí. Tú sabes. 30, mamita. Estamos echando todos los slimes. ¿Qué? Ajá, ya la le dije. Hello, Lu. Let me see. Es este. A ver. Yeah. Ok. La parra. Sí, mami, métela ahí. Y mixela. Y eso. Y mix. Les cuento ahora, chicas. Tienes que seguir constante hasta que encuentres la textura que tú quieres. Exacto. Menealo, menealo, menealo todito. Hasta que todo esté incorporado. Guau, esa palabra. Incorporado. Esa es la palabra del día. Continúo, menealo. Sí. ¿Y qué más después hay que echar al bebé? Después de eso hay que tienes que separar el slime por tres piezas y fall en cookies and squish climb. Yo quería que había que dividir esto. Ok, Titiso, ¿vas a abrir esto? Sí, hay que dividirlo porque ya va a ser tres galletas. Sí, mi amor, pero yo... Ah, bueno, sí. Bueno, pero lo que dice si quiere dividirlo en tres o dice aquí o como ustedes quieran. Si lo quieres hacer en una... ¿Lo quieres hacer en una? Yo creo que es mejor. Es para ti. Sí. En una está bien, mami. Sí, abre. ¿Te ayudo a abrirlo? Lo puedes echar ahí mismo, ¿no? Ok, dame. Lo puedes echar ahí mismo, ¿verdad? Sí. Y huele también a caramelo. Huele, ajá. Uy, se siente como caramelo. Sí, mami, pero vas a incorporar ahí. No, pero dice que es clay. Es clay. Mételo, mami. ¿Vas a esto? Mételo. Entonces se lo vas a mezclar. Pero yo creo que con las manos. Con las manos puedes hacerlo. Sí, con las manos. Saca esto. Sácalo, mami. Escúrrelo, escúrrelo. Ay, mi hija. Así. Se siente nasty. ¿Te va a echar glitter? Sí. Saludos a todas las que están por ahí. Ve mezclándola bien. Sí. Sí, no importa. Eso después se te va a pegar cuando se ponga consistente. No, papi. Tienes que primero hacerle el slime. ¿Qué fue eso? Una casita. Ay, me compré una casita. Bueno, y así quedó el slime. ¿Ahora le vas a echarle el brillito? Sí. Ay, qué cool. Ok, espérate. Ok, Titi. El glitter lo vas a echar aquí. No, no, pero échalo aquí en mi vida. Ahí. 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 Sí. Dice que tienes que, cuando termines de jugar con él, taparlo para que no se seque. Sí. Sí. Ah, pues ya. Eso tiene una tapita así. ¿Ya, Titi? Sí. ¿Te gustó hacer el slime con papi y mami? Eso es muy, muy fácil. Sí. Ok, pues ya. Miren, chicas, yo le compré esto en el Dollar Tree a las... Ah, no. Dollar Tree no fue... Fue en Target. Le compré esto en Target a las nenas. Esto es para Santa, ¿verdad? $2,60. Ábrelo, nina. Y ahí ellas... Miren qué chévere. Déjame sacarlo, vente. Vamos a sacar qué es lo que trae. Entonces, esto me costó $3. Entonces, aquí ellas ponen la... Mira qué lindo. Para que Santa Claus, pues entonces lo vea. Está tarde, nina. Hay que hacerlo ya. So... Y él lo lee después. Está genial. Pues lo vamos a poner traerlo, nina. Eso tú lo vas a escribir ahorita con la nina. Lo vas a poner lo que ya pusiste en la otra cartita. Sí. Ok, pues entonces aquellas cartitas me las das a mí. Para yo poder guardarlas. De recuerdo, porque las otras cartitas... So... Desaparecieron. Ay. Si no se pongo esto. Caca. Ven acá. Ven. Sit. Sit. Pa. Pa. High five. Good boy. Déjame darte una galletita. Sit. Sit, papi. Sit. Ya hiciste lo que... Ok. Voy a recoger el reguerito que hizo Cristina aquí. Lo voy a recoger. Esto es mayormente lo que ella hace. Ella no hace tantos regueros realmente. Y... Esta va a ser... Yo... Bueno... Yo no sé si en dos o tres videos más van a ver estos sillones porque estos sillones se los van a llevar. Ya los voy a sacar porque ya me compré unos. Y esa mesita, esta mesita, se la voy a... Se la regalé a mi esposo. Esta mesita. Eso va para el cuarto de juegos de mi esposo. Que después yo les voy a hacer un room tour. O sea, de todo lo que yo voy a arreglar a la casa. Se los vamos a quitar esto. Lo que vendría siendo la carpet, la alfombra. La vamos a quitar. Y todo lo que yo le vaya realizando a la casita, yo se los voy a mostrar. Me toca mostrarles luego el baño. Ahí va una puerta donde está esa cortinita. Pero todo esto, vamos a recogerlo, mis amores, porque yo odio ver... Yo hoy no estoy muy peinada. Yo estoy toda tira, mis amores. Estoy en batita, caliente. ¿Por qué? Ella no deja esta bobita por nada del mundo. Y esta bobita se la compramos en... Google. Ella ama a su guagua. ¿Qué, qué? ¿Dónde le pondré la guaguita a Cristina? ¿Dónde le pondré la guaguita a Cristina? En la esquina de allí. Vamos allá. A esta nenita se les ocurre una de cosas. Aquí les voy a mostrar. Aquí ya tengo sus juguetitos. En esta esquina. Ahí tiene una cajita. Entonces yo se lo pongo ahí, mis amores. Ella nos riega. Ella lo que hace es coger algunas cositas. Y hace poquito reguero, pero tampoco me molesto por tal cosa. No me molesto por tal cosa, porque ellos crecen y después vamos a extrañar de todos los regueros. Hoy estamos joven. Mañana vamos a estar espellejadas. Y aparte de eso, nuestros hijos bajan a estar grandes. Tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y porque podemos disfrutar con ellos. Y porque si llegan es normal. Yo la dejo. Yo dejo que haga lo que le dé la gana. Hoy se me ha olvidado prender la chimenea. Le voy a dejar esa frisa para que no me saque aquella. Un ratito. Un ratito nada más. Se la voy a poner en esta sillita. Para que ella la coja cuando quiera. Y a estos yo tengo uno suelto ahora, que es él. Yo lo dejo suelto un ratito. Y luego suelto a Sofie. Lo hago así porque Sofie... Este, déjame prender la casa que me va a la oscura. Sofie es brutita. Entonces, como está Lunita, pues lo que hace Sofie es que pega a jugar. Pega a jugar con el perrito. Y como ella es brutita, puede darle mal golpe a Luna. Y yo lo que hago es que mantengo a Sofie un ratito amarrada. Suelto a Copper. Y luego, este, pongo a dormir a Copper, que coja su siesta. Porque él dorme en su jaulita. Y luego, pues, pongo a Sofie por ahí. Ya Sofie estuvo suelta un buen rato. Yo la tengo ahí. Mírenla aquí. Así es como yo hago todo. Voy a chequear la arena de gato. Bueno, esto es lo que yo utilizo para la arenita de los gatitos. Para que no dé mal olor. Y de cada dos días yo le cambio su cajita, ¿ok? Su arenita. Al igual que las conejitas, yo las tengo bien cuidaditas. Tienen su comidita, su pastito. Las subo, las suelto un rato arriba. Aquí tengo a esta que le mandé a pedir una jaulita porque esta es pequeña. Aunque, ella, yo las suelto aquí en el basement y en la casa arriba también. Ella hace su... Aquí tengo a esta. Que a esta le mandé a pedir una jaulita porque ella está chiquita y ella está grandecita. Aunque, yo las suelto a ellas y las dejo aquí en el basement y las subo también arriba. Jugamos con ellas para que hagan sus ejercicios. En la noche las pongo acá. Pero se portean muy bien. Y mientras estoy lavando también ropita el día de hoy. Y claro, me traigo el teléfono porque estoy viendo a Dallas. Yes. Bueno, chicas. Este es el baño. Así quedó mi bañito. Les voy a dejar. Después del video, como era mi baño. Eso quedó así. Le pusimos el piso en mate. Porque, como ustedes saben, yo tengo bastantes hijos. Y no quiero que ninguno se me caiga en el suelo. So, así quedó adentro. Mi bañito es pequeño. Quedó adentro. So, que adentro, pues, las paredes son así. Son brillositas. La parte del techo quedó así. Estoy bien contenta. Tengo esa tablita ahí. Que, por ejemplo, aquí en la tablita, pues, yo tengo mis cositas. O sea, si ustedes me dan como que una idea de dónde puedo poner mis cositas de cuidado de la piel, pues, déjenmelo saber en los comentarios. Pero aquí, pues, tengo los palillos de dientes con hilo dental. Más tengo estos cepillitos que es para mi brazer. ¿Ok? Que yo soy... Con los dientes yo soy... Y mira que no tengo los dientes perfectos, pero mi limpieza tiene que estar al día. Tengo este rótulo aquí. Y en la parte de esta tablita, pues, tengo mis cremas. Que estas las utilizo en la noche. Estas las utilizo en el día. Y como son económicas, las tengo aquí. So, en mi cuarto de maquillaje, pues, tengo las que son caras. Que esas las utilizo cuando me voy a preparar el rostro. Por ejemplo, si me voy a hacer un maquillaje bien cargadito y eso, pues, utilizo los otros productos. Aquí tengo mi navaja. Mis navajas. Tengo aquí lo que vendría siendo lo de las ojeras, algunos collales y eso. Más hilo dental. Para mí, porque como yo tengo brazer, no puedo utilizar estos que están aquí. So, tengo los papeles de baño. Aquí tengo los q-tips. Así les decimos. Déjame saber en los comentarios cómo les dices tú. Que las quiero en él. Tengo los pads, que es para limpiar mis rostros. En la parte de aquí tengo vitamina, hidratante, serum, jabón para el rostro. Y aquí tengo el cleanser, que es para desmaquillarme. Tengo todito ahí. Y bastante bien que dejo todo acomodadito. Aquí tengo esas cositas. La lámpara que tengo que cambiarle las bombillas. Y tengo que poner otra nueva ahí. Las quiero blancas. Y bueno, así está todo. Voy a hacer un arroz con bacon. Vamos a ver cómo queda. Y cebolla. Pero amarillo. Va a ser el arroz amarillo. Ahí están. Sosriéndose, qué rico. Le eché todo esto. Ahora me todo esto a lo boricua. Habichuelas. Sofrito. Todavía le falta el sazón de color. Ya el arroz está secando. Lo vamos a menú, chicas. Esto lo vamos a poner aquí. Aquí puse a hacer unas pechugas con brócoli para acompañarlo con el arrocito. Bueno, ya me senté. Me encanta la casita como se ve. Comeré con cosas navideñas. Aunque me falta el huevo comidor por allá que no ha adornado. Yo creo que llega Navidad. Ya estoy tarde. Ya estamos a 1º de diciembre. Dios mío. Voy a ver algo en Netflix mientras le doy. Estamos relaxing aquí. Y por ahí está la loquita. Y bueno, esta es la comidita que me voy a comer el día de hoy. Y con esto cierro el vlog. Espero que les guste este tipo de video. Si es así, no olviden comentar. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau. Chau.